Lloré de champán, no te olvides de disfrutar Porque las cosas buenas pasan pero también se van Quédate tranca, no te olvides de respirar Porque lo tanto que te duele sirve para sanar Cosas que no entiendo pasan todos los días De tantos cigarros tengo amargas encías Me juraste estar conmigo, eso es lo que decías Me hiciste confundir amor con hipocresía La gente no es la misma cuando pasa el tiempo La vida empuja a aquellos que no tienden al viento Venero ni te gastes si no hay sentimiento Vos vale la pena, ya no está para eso No se sale ileso en el juego de la vida Romper de menos besos y encontrar la salida Quería ser veneno que hay así en sus labios Estoy dispuesto a recibir todo el daño Por un poco de cariño contestas el phone Ya lo tenes en casa, no lo busques bro Vos tenés paciencia, bendecido no Quédate en el presente, es un regalo no Querido champán, no te olvides de disfrutar Porque las cosas buenas pasan pero también se van Quédate tranca, no te olvides de respirar Porque lo tanto que te duele sirve para sanar Querido Milo, estuve escuchándote ayer Debes tener en claro que no todo fue malo Siempre estuve a tu lado evitando los problemas Pero salías de uno y te me ahogabas en dilemas Y ahora ya estás grande y los problemas también Tendrás que alejarte de lo que no te hace bien Y aunque duela apartarte, todos estarán bien Llegó el momento de enfocarte hasta llegar al 100 De sacarte toda esa mierda que no te deja crecer Purificar tu esencia, lo que antes solía ser Demostrar la firmeza pa' poder vencer Con toda la certeza de volver a nacer